Esta tarde se originó un incendio en un predio abandonado de la calle Prolongación Morelos de la colonia Centro Iztapaluca. Al llamado acudió el heroico cuerpo de bomberos local, quienes después de aproximadamente una hora pudieron sufocar las llamas provocadas por las llantas que se consumieron. El incendio se registró en un predio de aproximadamente una hectárea, donde se almacenaban decenas de llantas que junto con el pastizal seco y las altas temperaturas rápidamente se consumieron. Sin embargo, la oportuna intervención de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran casas aledañas. Apoyó a este bombero Chalco, ya que por la intensidad del humo obviamente se veía hasta el municipio de Chalco y tomó la decisión de avanzar a apoyarlo. Al siniestro acudió el cuerpo de bomberos de Iztapaluca, asimismo una unidad de rescate del municipio de Chalco, la cual se encargó de sofocar las llamas de las llantas con un líquido especial. Esa es agua ligera, se llama agua ligera, es un agua química que sirve para los plásticos, los sofoca más rápido, tiene mayor penetración para los plásticos. Y la bomba que trae la camioneta y el tipo de pitón que trae enfrente es de micro gotas, pulveriza el agua y la hace micro gotas y penetra más en las llantas. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Al respecto, Carlos Vázquez, segundo comandante de protección civil, exhortó a la población a tener cuidado con objetos que puedan propiciar un incendio, ya sea en casa habitación o al aire libre. En el blanco hasta el momento no hay ninguna persona lesionada y seguimos laburando, ahorita el incendio ya está controlado. Simplemente que tengan cuidado más los fumadores, que no tienen sus colillas de cigarro, o los pequeños que los cuiden y no estén jugando con cerillos o encendedores. Si van a salir, al realizar fogatas, que las extingan bien, por favor. Con información de Mayra Sánchez, reportando para Canal 6, Ricardo Arroyo.